¿Sí? ¡Rápido, hijo de tu puta madre! ¿21? Sí ¿33? Sí ¿64? Sí ¿20? Sí Unifón, ponle unifón ¿Ese número qué, jefe? Unifón, ponle unifón Ah, ese... Corre, le metete y dile que te haga la recarga ese número, pero rápido Ah, este, ¿de cuánto, jefe? De, de, de 100 Eh, jefe, pero me dijo que era de 50 Bueno, era de 50, pero ahí traes los 5,000, eh Sí, aquí los traigo Por eso dile que de 50, córrele De 50, sí Así como me lo repetiste bien Sí, ya voy, jefe, ya voy Gracias Hola, hola, buenas ¿Qué se le ofrece? Miren, se la recarga, por favor, ya tengo bien la numeración 50, no, de 100 Ah, permítame, es que no... Eh, jefe ¿De 50? Eh, pero me había dicho que de 100 ¿De 100 entonces? Ah ¿Unifón? Va a ser de 100 pesos, señorita ¿Unifón? Eh, ¿le compro un garrafón de agua? No, 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 gracias, así nada más Ah, pues me dijo que un garrafón No, unifón Ah, pero, eh, va a ser unifón, señorita Ah, sí, ya, ok Mire 56 4 4 0 0 O sea, 56 21 33 64 0 0 64 Por eso 56, 21 ¿Cincuenta y seis? ¿Veintiuno? ¿Tres, tres? ¿Tres, tres? ¿Sesenta y cuatro? ¿Veinte? Sí, es que no sé quién gritó ahí Ya, 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 por eso Que lo estaban regañando usted Que estaba gritando mucho, le digo que usted está gritando mucho Ah, ya, ya apágalo Ah, yo lo apago, le cuelgo No, ya, apágale la recarga Ya que te la haga ¿Tiene de cincuenta o de cincuenta? ¿A partir de cincuenta? A ver, permítame ¿Qué? Las recargas son a partir de cincuenta Sí ¿Se la hago de unos cuarenta pesos? Sí ¿No está de cincuenta? ¿Va a ser de cuarenta? ¿No tiene de cuarenta? De cincuenta Jefe ¿Qué? Me dice que de cuarenta no tiene ¿Habla de cincuenta? Pero me había dicho que de cincuenta, jefe ¿Qué habla de cincuenta? ¿Qué estoy diciendo? ¿Tiene de cincuenta? ¿No trae de... ¿Cambio de quinientos? ¿Tiene cambio de quinientos? Pero es que no me trae uno de cincuenta Ah, permítame ¿Jefe? ¿Qué? Bueno, iba a pagar con uno de quinientos Pero me dice la muchacha que así ¿Qué hijo de puta madre, güey? Dile que te hagan a de cincuenta pesos, entonces ¿Pero me había dicho usted que de cincuenta? Ya, esto de cincuenta Ya lo pidió que de cincuenta, güey ¿Entonces de cincuenta o de cincuenta, jefe? Haga de cincuenta, rápido, rápido De lo que tengas ahí Jefe, pero me había dicho que de cincuenta Ya cállate, güey Háganmelo de cincuenta mejor ¿Y le pago con el día de cincuenta de cincuenta? ¿Es falso? ¿Dónde se ve que el billete es falso? Dale otro billete Tienes varios Tienes cinco mil Dale otro billete Ah, le voy a dar otro Es que jefe Es que me decía la muchacha Que el billete que le dio Sí, sí, ya escuché Dale otro billete Ya, billete Le voy a dar otro billete ¿Es falso también? Ah, le voy a dar otro Traigo cinco mil pesos No se preocupe Mira, aquí no tiene ¿También es falso? A ver, déjale otro ¿Qué pasa, tu madre? Jefe, es que me está diciendo la muchacha Que ya le di tres Págale con monedas Págale veinte pesos con monedas Dile que te haga una de veinte pesos Es que no sé quién me dio Todos estos billetes falsos Págale con monedas rápido Dile que te haga de veinte pesos una Le voy a paro con monedas No me voy a decir Que son falsas también las monedas Porque esas, las monedas No se falsifican, oiga Los billetes, sí No tiene de cuarenta Permítame Jefe De veinte Dile que tenga una de veinte Que no tiene de veinte Que a partir de cincuenta dice Que si hay de veinte Me dice el señor Que si hay de veinte Ah, ya ve como me quería engañar Oiga también usted No, si gusta Llame al gerente No hay ningún problema Ya güey Ya págale con monedas de veinte Es que la muchacha aquí Me está diciendo Que va a llamar a la policía Ya suelta la carga de ahí güey Ve a una farmacia Dile que te haga una recarga Ah, a ver Ya no señorita Sabe que ya no Ya no quiero nada Es que hubo un error Es que hubo un error ahí Yo no sabía como Decirle ahí a la muchacha Pues Ah güey Pareces pendejo ¿Cáles tienes con escaseo güey o qué güey? Sí, sí tengo Y luego entonces ¿Qué estás?